El tomar buenas decisiones es uno de los aprendizajes más importantes y complicados de poner en práctica. Todos los días tomamos decisiones que no necesitan una metodología, por ejemplo, las compras en el supermercado. Pero para aquellas decisiones más complejas, debes pensar en la decisión que debes tomar. Encuentra las dos opciones más importantes entre las que puedes elegir. Generalmente es un sí y un no, y vamos encontrando múltiples posibilidades dentro de cada una. Analiza ventajas y desventajas de cada opción. ¿Qué pasa si haces algo? ¿Y si no lo haces? Recuerda no llevarte por el miedo o las ilusiones desmedidas. Ante esto, debes ser muy realista. Identifica las ventajas y desventajas que estás más dispuesto a asumir. Ya sabes lo que puede o no pasar. Identifica los riesgos que puedes tolerar y las ventajas que más te agradan. Actúa en consecuencia. Ahora que ya sabes lo que puedes o no aceptar y conoces la decisión que es más positiva y conveniente para ti, es momento de llevarla a cabo.